¡Están los chalupas aquí en la mañana del 4! ¡Eh, eh, 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 eh! Claro que sí, porque hoy a partir de las 14 horas vuelve el programa aquí en la fantasa de El 4 y ustedes no se lo pueden perder, van a arrancar con todo, con todo, con todo. Así que para poner así a los niñitos a ver lo que tienen que ver. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidas. Bien, 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 bienvenidas, bienvenidas, muchas gracias. No solamente los niños, te escuché decir, no solamente los niños. No, no, ni hablar, ni hablar. Toda la familia, toda la familia. Yo cuando los fui a ver al teatro y todo es muy divertido. Ahí va, ahí va, ahí va, sí, 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 estamos preparándonos con todos porque arrancamos de vuelta hoy jueves a las 2 de la tarde, así que ya saben todos los pequeños y toda la familia, porque es un programa para compartir realmente en familia y para disfrutarlo. Bueno, ustedes vienen haciendo ya hace bastante también lo que es el programa aquí en El 4, con lo cual hay algo que ya está sumamente aceitado, que está sólido me imagino para ustedes para hacer el programa. ¿Cuál es la propuesta de este año? ¿Por dónde van a ir? Porque digo, hay que pensar, ¿no? Desde ahí hacer la producción y el contenido. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora tenemos la nueva temporada del programa y va a tener nuevos segmentos, va a tener cosas más divertidas. Y lo más importante es que la familia, los niños, los jardines, todos van a poder participar porque ahora tenemos el nuevo estudio. Así que ahora vamos a poder tener amigos que nos visiten, ¿verdad? Sí, 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 porque es un sueño que siempre lo venimos gestando hace muchos años, pero no teníamos el estudio, no teníamos el espacio. Entonces ahora que tenemos el nuevo estudio, sí o sí, atención las familias, los jardines, todos los que están del otro lado, van a ser parte del programa porque vamos a tener pequeños invitados para hacer juegos, canciones. Entrevistas. Entrevista, entrevista. Y también si tienen algún talento. Ah, sí, 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 por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo tienen que hacer? ¿Cómo tienen que hacer? Es muy fácil. ¿Cómo van a hacer? Se tienen que comunicar con nosotros porque ya estamos organizando toda la agenda que va a hacer, ¿sí? Porque, a ver, se tienen que comunicar al 3-8-8-4-7-2-9-6-1-6. Lo repito, 3-8-8-4-7-2-9-6-1-6. Sí, porque tenemos que organizarnos. Y sí, hay que organizarse, obvio. Eso lleva tiempo, traer a los chiquitos, llevar a los chiquitos, todo. Exactamente, sí, sí, pero ya está, lanzamos la propuesta, ya saben del otro lado, se viene. Entonces, una nueva temporada con invitados, con pequeños invitados. Con pequeños invitados, qué hermosura. ¿A partir de qué edad pueden venir? ¿Hay ahí un rango etario establecido o no? Los pequeños en la familia. Los pequeños en la familia. Sí, 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 sí. No hay exactamente un rango. Nosotros tenemos la suerte y la gracia, bueno, obviamente tiene que ser niño, no, no, parece el papá. Ah, son de talento, pero son de los niños, ¿no? Pero la verdad que tenemos el gusto de poder decirles que nos siguen grandes chicos, papás, toda la familia, los abuelos, los tíos, hay niños que ya crecieron, que crecieron con nosotros, que ya son grandes y sin embargo nos cruzan en la calle o nos ven en algún lugar y nos saludan con todo el cariño que tuvieron desde siempre con nosotros. Así que esas cosas nos satisfacen mucho y nos llenan mucho de alegría. Ay, qué hermoso. Bueno, va a estar espectacular esta nueva temporada. Entonces, mucha música además, ¿no? Porque también sabemos que Chalupas, más allá de que son divertidos, de que tienen un montón de ideas, de juegos, de entrevistas, como decían recién, creo que también ahí lo que prima es la energía hermosa que ustedes proponen y la música. Así es, así es. Estamos preparando muchísimas nuevas canciones para este año, así que se viene con todo. Pero lo más importante de esta nueva temporada, lo vuelvo a repetir, por ahí si te enganchaste recién, es que se comuniquen con nosotros realmente. ¿Por qué? Porque van a participar los pequeños de estos segmentos. Ya saben, entrevistas, juegos, canciones, shows de talentos. Entonces, comunicate, dale, escribinos, seguinos en las redes. Si no nos conoces, somos Chalupas de Jujuy, seguinos en las redes. Entonces, así participa tu pequeño de nuestro programa. Podemos volver a repetir el teléfono entonces para que los escriban y les digan y se comuniquen, por supuesto, con ustedes. Sí, es muy importante los jardines de infantes. Porque vamos a hacer, entonces, en nuestro estudio va a venir una salita de jardín. Sí, salita de cuatro de, no sé, del M-Day, por ejemplo. Ahí va, sí, ahí va. Entonces, entran al estudio, nos preparamos todos y hay como, sorpresa. Entonces, hacemos... ¡Ay, qué hermoso! Todo esto vamos a pasar en el programa. ¿Y quiénes se tienen que comunicar con ustedes? ¿Los directivos, la seño? ¿No hay ningún problema? Directivos, seño, mamá, que esté escuchando, le tira el dato y dice, comunicate con los Chalupas que viene un nuevo programa con todo para la familia. Entonces, 3-8-8-4-7-2-9-6-1-6. Así es. ¡Ay, qué bien, qué bien! Bueno, yo, claro, soy mamá de los chiquitos, lo tengo a mi hijito en jardín. Ya, ahora les voy a escribir para que puedan venir también con sus alitas. Sí, sí, así es. Vamos a organizarnos, ¿no? Nos tienen que escribir. No, obvio, obvio. Con agenda, con agenda. Sí, sí, sí. Por supuesto, porque la verdad que tenemos, lo que te decía recién, la suerte de que nos siguen con un montón de niños. ¡Azul y obvio! Y obviamente van a distintos jardines, todos van a querer que sus amigos conozcan lo nuevo de Chalupas. No, y además de ser lo nuevo de Chalupas, que estén en un estudio de televisión, que después se vean en el programa, digo, todo eso también es muy mágico para ellos, ¿no? Así es, así es. Perfecto. Así que, bueno, los esperamos a todos en esta nueva temporada, jueves a las 2 de la tarde. Atención, comunicate, dale, que arranca el año con todo. Nuevas canciones, Chalupas y algo muy importante. Sí. Algo muy importante. Sí. Me estaba olvidando. También que tenía otra pregunta, pero ahora lo... No, entonces decime la pregunta, decime la pregunta. No, 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 vamos con lo importante. No, vos, por favor. Vamos con lo importante. No, 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 dale, decime la pregunta. No, era de las presentaciones en vivo también, porque realmente suelen hacer cosas muy, muy espectaculares. Sabemos que tienen también una temática. Siempre han presentado Halloween, se han presentado también en la época de Navidad. ¿Qué proyectan también para ahora de lo que es el vivo? ¿Qué es mágico, no? Porque también tienen que ver con el teatro, con otra esencia. Exactamente, sí, vamos a estar en vivo este año, vamos a estar en vivo. Y vamos a estar en el Teatro Mitre en esta oportunidad con muchísimas presentaciones. Sí, sí, perdón, perdón. Vamos, vamos a estar este año con muchísimas presentaciones en el Teatro Mitre, ¿sí? Julio, agosto y ya saben, ya saben. Si nos siguen, claro, sí, sí, se vienen muchos especiales, síganos en las redes, porque ahí vamos a subir toda la info para que puedan venir al teatro. Excelente. ¿Pero cómo nos encuentran en las redes? Ah, para algo muy importante. Claro, redes, por favor. Sí, 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 redes, Chalupas, Música Infantil, Instagram, Facebook, todo. Y algo muy maravilloso que nos pasó. Ay, ya sé, me integran. Sí. Ah, soy la nueva Chalupa. Lula, ¿estás escuchando? Yo no dije reemplazar a nadie ni mucho menos a Lula, yo dije me integran. Ah, bien, bien, bueno. ¿Te animás en serio? Sí, sí, yo soy muy tímida. Ah, no, no, ya hicimos. Ah, podríamos hacer un nuevo segmento de hacer canciones con invitados. Ahí va, ahí va. Sí, me reprendo. Ahí está, ahí va. Me reprendo, me reprendo. Lo vamos a hacer entonces. Yo vi algún videoclip tuyo, así que creo que no va a estar el problema. Ah, 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 bueno, ah, sí, uno de folclores, sí, 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 sí. Bueno, vamos con la sorpresa, vamos con la sorpresa. Miren, escuchen, escuchen, escuchen. Nos pasó algo tan maravilloso que nos presentamos, sí, sí, las redes, Chalupas Música Infantil, no se olviden, síganos ahí en Facebook, Instagram, en todas las redes. Nos pasó algo muy maravilloso en enero. Que ni lo esperábamos. Que ni lo esperábamos porque hicimos un show para el Día de Reyes. Y decidimos por nuestra producción, o sea, por Chalupas Producción, dijimos vamos a hacer el show gratis. Vamos a hacer el show gratis en el Teatro Mitre. Bueno, hablamos con el director de teatro, Luis, muchas gracias. Y dijimos vamos a hacer un show gratis. Bueno, retienen sus entradas. Y nos quedamos tan impactados porque las entradas se agotaron en cuatro horas. Qué no, claro. Y escribían muchísimas familias que no conseguimos entrar, que no conseguimos entrar. Ah, nuestras propias familias quedan sin entrar. Nuestras propias familias, claro. Entonces también fue maravilloso. Entonces es toda una respuesta que tenemos del otro lado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que sin ustedes, sin que estás del otro lado, vos que estás detrás de la cámara, junto a tu familia, junto a tu pequeño, nosotros no somos nada. Así que queremos agradecerle al corazón y siempre va a haber alguna sorpresa de Chalupas para la familia. Excelente, chicos. Que sea una gran temporada hoy a partir de las 14 horas. Chalupas aquí en la pantalla del 4. Gracias. Gracias. Chao. 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 Chao.